José Luis, ¿cómo está siendo esta edición de los premios de CAMP para JWT este año? Bueno, esta edición ha sido como muy agradable, nos sentimos muy contentos de estar teniendo reconocimiento. El hecho de tener ese reconocimiento y competir con fiestas tan interesantes, cuando vas a la premiación, por ejemplo, y ves tu trabajo, sobre todo ves nosotros, y ves que buenos trabajos y de cualquier manera se hemos sido reconocidos. La verdad es que ese sentimiento es de mucho orgullo que nos hace sentir como muy triunfadores. Y por una parte la verdad es que cada premio que ganamos y cada shortlist que tenemos, la verdad es que lo tomamos como premio para México, para la industria, para la fuerza que estamos haciendo todos nosotros en este tiempo. Estamos muy contentos por eso, el marco es fenomenal, la verdad es que se trata con todos estos publicistas, estacionajes, anunciantes, publicadores, la verdad es que se tiene muy bien, es un viaje de estos ganadores para nosotros. ¿Será nuevamente JWT la agencia más premiada para México este año? Parece que ahí vamos, todavía faltan un par de cosas, puede haber sorpresas, pero digo, yo creo que el simple hecho de tener, yo digo, un león, ya es un montón de cosas. Y lo tomamos más como de México, ¿no?, que de la agencia. La verdad es que hemos conocido el conocimiento, la verdad es que vamos haciendo nuestro camino poco a poco, y esto es bueno. ¿Cómo estás viendo la representación de México en este año? Bueno, la representación de México y también el año pasado, la verdad es que cada vez un da más, este, deberíamos de pintar todavía más, el tamaño de nuestra industria, merece un agregón ese par de conocimientos, pero creo que estuvo apagado muchos años, y ahora empieza a ser poco a poco, la forma más, este, protagonista. Pero todavía estamos muy lejos de donde debe estar la industria, entonces falta muchísimo camino por atrás. ¿Qué espera JWT para el cierre de esta edición? Mira, nosotros teníamos una meta de cierto número de puntos, que básicamente ya la cumplimos, entonces desde ese punto de vista estamos ya contentos, ¿no?, quedar sin leones no nos hubiera buscado, ya tenemos dos, pero lo que es muy contento. Puede haber otro, yo no siento que no nos vamos a quedar ahí, puede haber otro, pero lo más importante, yo creo que el hecho de estar aquí, de que la gente ya conoce nuestras piezas, nuestro trabajo, lo del año pasado también, entonces bueno, a ver si estamos en una buena situación. Finalmente, ¿cuál será la retroalimentación que le des a tu equipo cuando llegues? Bueno, vamos a reunirnos con ellos, básicamente lo que vamos a realizar es compartir las piezas, los trabajos, el ambiente, llevamos fotos, tenemos como que documentado todo eso, y llevarnos un pedacito de canes a México desde el sur. Ok, muchas gracias. Gracias, Jordi.